En el barrio del 11 andan diciendo por ahí que hay dos tipos muy bravos, uno es mosca y otro es mío. No quedan criminales que se puedan escapar, sean ladrones, asesinos o un estúpido animal. Y yo no sé si vos sabés lo que aquí saben bien, podés cruzar corrientes pero no cruzar la ley. Y todo el 11 festejó, la gente se abrazó, con mosca y con Smith el miedo desapareció. El diablo y sus rufiales se rindieron a sus pies, mosca y Smith el brazo de la ley. Tal hermano boliviano, cheputillo por coreano, tal en paraguayo, tal en turco jamaitino, que le avise a el peruano somos toda argentino. Y todo el 11 festejó, la gente se abrazó, con mosca y con Smith el miedo desapareció. El diablo y sus rufiales se rindieron a sus pies, mosca y Smith el brazo de la ley. El diablo y sus rufiales se rindieron a sus pies, mosca y Smith el brazo de la ley. En el episodio de hoy, devolvé la bolsa. ¡Ja! Hoy invito yo. ¡Yahoo! Siempre lo mismo. Larry esto, Larry lo otro. Hay que ir al kiosco, llamen a Larry. Hay que lavar un auto, llamen a Larry. Hay que actuar de malo para sacar info, llamen a Larry. Hay que bailar como Jagger en un concurso de los Ston, llamen a Larry. Pelusa y bigote de mosca, Larry. Los rulitos de Smith, Larry. Hay que levantar una nota del escritorio, llamen a Larry. Hay que leerla sin pudor alguno, llamen a Larry. Un día de esto me voy a cansar. ¡Larry! ¡Larry! ¿Dónde está Larry? ¡Se fue a la co*** ahora, Larry! ¡Uy, qué cagada! Lo estaba buscando para lavar a un preso nuevo que asesinó al Papa con una galletita. Van a intentar deshacerse de mí. Si encuentran esta carta... ¿Carta? Es un papelito, ¿qué carta? La carta tiene el sobre, tiene el sello. Por favor, búsquenme. Firma... Mercedes. Posdata. Tengan cuidado. El culpable está entre ustedes. ¿Só? Lo que yo quiero es agraciar a una señorita. Bien. Pero como yo siempre le he tenido mucho respeto a... ...las corbatas... Yo, desde chico, que tengo un sueño reincurrente, ¿eh? Siempre sueño que estoy... ...parado al 1200 de Valentín Gómez. La rega, por la dama, por ahí. Sí, se me acerca un malo, malo. Me casa de la corbata que yo tengo puesta, no sé por qué. Y empieza a estrangular. Yo siento la asfixia. Sí, claro. Los ojos para afuera, se me saltan los bigotes, me quedo sin aire. No es una buena muerte, ¿viste? Pero, ¿sabe qué? No me dé mucha información porque yo no caso una. ¿Entiendes? Mirá. La idea es que yo quiero impresionar a una dama. Eso, ahí está. Entonces, lo que yo pienso, digo. ¿Me pongo una corbata? Pienso. Es antigua. Podemos decir que es una antigüedad. No, 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 se usa, no, se usa. Además, con una de estas vas a quedar lindísimo. Te digo más, ¿sabés qué? Te pones una de estas y quedás elegante y distinguido, mirá. Eso, elegante y distinguido, eso. Como mi finado abuelo, eso. Bueno, ¿verdad querés tomar algo? Agua mineral. Bueno. Rápido, ahora. Bueno. Sí, ¿me das con el orden? ¿Has a la REA? ¿La REA? Necesito un agua mineral. ¿Y una copa de vidrio? Ajá, gracias. ¿Cómo estás, Lupita? Pensé toda la semana en vos, tenía muchas ganas de verte. Ay, yo también. Pensé toda la semana en mí, con vos. Tenés algo que no puedo dejar de mirarte. Ay, ay, yo también. Y cuando estoy con vos me siento un hombre nuevo. Me siento un hombre renacido. Soy como un new man. ¡Eh! ¿Qué pasó, vieja? Estamos acá charlando, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿El agüita? ¿Qué agua? ¿El agüita de pie? ¿Quiere que vas a cuidar kiosco? No, 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 no. Ningún kiosco. ¿El agua que acabo de pedir para mamá? ¿No la trajiste? No. Qué lastima, anda a buscarla. ¿Sincer qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un problemita. Secuestraron a Mercedes. ¿Cómo? Y no sé cómo. La deben haber atado. Y la metieron adentro del baúl de agua. Te estoy preguntando cómo sabés. ¿Cómo sabés que la secuestraron a Mercedes? Porque la secuestraron de verdad. No, está loco. Pero te debe estar como hojas metidas en algún lugar. No, no, no. La empiezas a cantar bolero y si no sabés te deja la cabeza así. Es un secuestro de verdad. Me dejó una nota. ¿A vos? Sí. ¿Y dónde está? La dejé allá. ¡Anda a buscarla! Tráela acá que la quiero leer. No levanté la perdice. Ay, mamá. Madonita, me tengo que ir. Perdóname, pero yo no te dejaría acá. Te juro que no te dejaría, pero tengo que ir a trabajar. Viste como si te trabajo como un médico. Si hay un parto, tiene que salir corriendo. Pero estás loco. Pedirme perdón. Anda a buscar a Mercedes. Yo te quiero ayudar. Me voy, pero no te dejo, ¿eh? ¿Tenés una corbata dorada? No, no, para, una corbata con columna dorada. Con pájaros de plata, con gaviotas que están arriba de árboles dorados. ¿Tenés una corbata con dragones que se comen flores? O sea, es como una flore sensible con animales enardecidos. ¿Tenés una cosa así? Déjame ver, pará. Lo que tengo acá es una, mira, con arbolitos de Navidad, Winnie Pooh. Tengo el ratoncito Pérez. Ya está. A ver. ¿Tenés una corbata medio marrón marmulada? ¿Vos tenés una corbata medio marrón marmulada? ¿No tenés una cosa así? Mirá, marrón marmulada no me queda, ¿sabés? La última se la vendí a Stevie Wonder. ¿Es del once? No sé. No, no, sabés que sabés mucho por tu profesión, ¿eh? ¡Oh! ¡Smith, pase, pase, Smith! ¿Qué, no nos toqueamos más? ¿Alguna novedad, Smith? Secuestraron a Mercedes. ¿Cómo que secuestraron a Mercedes? Sí, la secuestraron. Nos dejó una nota. ¿Cómo que secuestraron a Mercedes? ¿A mi Mercedes? Pásame esa nota. La tiene, Larry. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das amor. ¿A cuídate una Mercedes? ¿A mí, Mercedes? Sede. Smith, me vas a tener que ayudar porque me puedo bloquear emocionalmente. Hay que hacer una lista de los probables sospechosos. Para mí es una de las colectividades que no la tienen cura. Pobre muro. ¿Sabés qué es? Dos guatemalteques. ¿Te acordás cómo se pusieron cuando le garcamos el cargamento ese de sachetes de shampoo? Le traían unas tortuguitas adentro, chiquititas así marinas. Pobre Manuelita. Ojo que pueden ser los portarriqueses, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando nos agarramos con mil kilos de pelo de nariz para pinceles para pintar? ¿Qué golpe le dimos, eh? ¿Qué golpe? ¿Qué haces? Vení acá. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Sí, quedámoslo. Acá, acá, acá. Alguien de la comisaría debía... Debía entregar hoy un... Kilogramo. Un kilogramo de cocaína. Se dieron cuenta que yo seno. Tengo salida. Se dieron cuenta que yo sé, no tengo salida. Van a intentar deshacerse de mí, sí. Van a intentar deshacerse de mí. Si encuentran esta carta, por favor, busquenme. 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 Me deseedes. Acá, aquí. La botana. P, D. Tenga cuidado, coma. El culpable está entre vos. Ustedes. Punto. Vamos a tratar bien esto. 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 Es que osco, pero se iba a realear a Raúl y no está. Bueno, a ver, hay que pensar, hay que pensar. Che, si no aparece, ¿me puedo quedar con el auto de ella? Canté. Te voy a meter una mano, te voy a hacer un listing. Salir acá. Hay que pensar. Primero lo primero. Primero. Primero no podemos confiar en nadie. ¿Cómo? Que no se puede confiar en nadie. Eso ya lo sé. Decime algo que no sepa. ¿Sabés quién era el sheriff de BJ? ¿Eso boludo vos? Sheriff, lobo. Después tenía un programa solo. ¿Está verdad? Bueno, primero lo primero. 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 La droga no salió de acá. Cuando Mercedes se avivó, los tipos se tuvieron que rajar. Y ahí la secuestraron. Vamos a buscarla. Vamos a por ella, moja. No esperemos que nos manden en la cajita con el dedito adentro. No, callate, callate. No me hagas pensar. Él no me hagas pensar en eso. Bueno, bueno. Bueno. Primero lo primero. Primero. Los tipos tienen que llamar. Los tipos son genios. ¿Hola? Habla el captor jefe. Ya escuchaste, pibe. Queremos nuestro pedazo. Nosotros no tenemos nada. ¿Ya se la tomaron? ¿O todavía está en la comisaría? Gracias a la frígida de tu amiga todavía no lo pudimos sacar. Te digo que no tenemos nada. ¿A dónde querés que la saque? ¿En serio? ¿Es frígida? ¿Y qué sé yo? Parece, viste, fría, distante. No se ríe nunca. Bueno, en fin, ese ahora es tu problema. Encuéntrenlo o a tu amiga la vamos a embrochetar entre todos. No quiero que la hagan broche. Quiero que llegue virgen al matrimonio. ¿Qué? ¿Te vas a casar, moja? Si pensás que esta te va a salir, ni te equivocás. Idiota. No sabés con quién carajo te metiste. Soy la licenciada Mercedes Cohen, ¿me entendés? Te va a salir todo para el orto. Callate de una vez, neno. ¿Te vas a comer una mano? Primero. ¿Qué te pasa, querido? ¿Te gustan las calladitas? ¿Qué le hacemos? ¿Dunga-dunga o muerte? Dunga-dunga en toda la vida. ¡Al ladito! Che, estos tipos hablan en serio, ¿o no? ¿Qué haces? ¿Sabés que como mínimo nosotros deberíamos aspirar a encontrar esa droga? O a juntar datos o algo. ¿Y por dónde empezamos? Larry, anda a buscar la droga. Pero comportate, ¿eh? No tenemos que levantar ninguna sospecha. Nosotros tenemos que buscar alguna información. En el mil, lo mejor va a ser que nos separemos. Vamos, el mil. Ay, no me dieron ganas de cagar. ¿Y? ¿Encontraste algo? No, pero escúchame, si encuentro la droga, ¿no podés hablar con un juez para salir a mi caso? ¡Cállate de la boca y buscá! ¡Cállate de la boca y buscá! ¡Cállate de la boca y buscá! ¿Buenas? ¿Cómo va todo? ¿Cabo... Cabo Polonio. ¿Cabo Polonio? ¿Todo bien? ¿La mujer? ¿Los pibes? Soy viuda. No, en un punto mejor, porque a mí me quieren casar todo el tiempo. Casar con Sieta. Ojalá no le pase como a mí. Que se me murió en la luna de miel. Le cuento. La quise entrar en brazo. La típica. No sé. Calcule mal, no sé. No había tomado tanto. Media botella de sidra. Le arranqué la cabeza contra el marco. Literalmente. ¿Y todo lo demás bien? No. Así no. Me apretan los zapatos. Debe ser la humedad. Sí, a mí me complican los pelos. ¿Y hace cuánto que salí con Larry? Si es que sale o solo te estás divirtiendo. ¡Cicarona! Mirá, ya dábamos tres meses con Larry. Pero en realidad nos estamos divirtiendo los dos, mosca. Y lo tuyo con Mercedes, ¿cómo va? ¿Por qué lo preguntas? ¿Cómo por qué? Porque le guste, eso es muy obvio. Mirá, yo te digo, no me la perdería. No, es una buena mina. Pero no pasa nada. No, no. A propósito. ¿No la viste? Mirá, hace un rato estaba por ahí. ¿Por ahí? ¿Por qué? Yo vengo de ahí y no la vi. ¿Habrá desaparecido? Y seguramente debe estar toqueteando a algún hombre. No, muerto, mosca. Muerto, no se dedica a eso ella. Me tengo que ir. Chao, mosca. ¿Qué carajo hace la rea? Pío, 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 pá. Nada. ¿Por qué? ¿Cómo nada? ¿De nuevo? ¿Qué carajo hace en mi despacho la rea? Es que está todo tan sucio acá que no quiero ni tocar. Por eso la amnés. De nuevo la rea, ¿qué carajo hace? Hace dos horas que lo veo ir y venir con la escobita. Limpia que te limpia la aldeanita. Estoy limpiando a fondo porque, ¿sabes qué? Aparecieron unos microorganismos. Se llaman micrococaine. Mire qué informado que está. ¿Eh? ¿Sabe qué? Le tengo novedades para usted. ¿En serio? Sí. ¿Buenas? Lo voy a hacer trasladar a caseros. Pero ahora están por demoler. Por eso. Pío, 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 pá. Siempre en primavera hay felicidad. Siempre en primavera hay felicidad. Pío, 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 pá. Siempre en primavera hay felicidad. Pío, 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 pá. Pío, 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 pá. Ah, ¿qué es el alado, no? ¡Ah! ¡Qué riquísimo! Sí, muy riquísimo De haberlo sabido antes lo hubiera inventado yo todo siempre, Tereré Sí, Margarito Tereré siempre me gustó Petete, Larguirucho, Doña Jovita ¿Vos sabías que dicen que eso es droga, no? Hasta donde yo sé, detective, es una simple infusión de hierba ¿Quieres otro? Sí, sí, una simple infusión de hierba Con agua caliente, con agua fría Dicen que tiene una reacción altamente alucinógena y gelatinosa, ¿no? Cuidado, Castelano Me imagino que sabrás perfectamente que de esto no se vuelve Que esto es un camino de ida, ¿no? Con todo respeto, detective, el único camino de ida que genera esto es el retrete Yo... Es una diarrea tremenda, terrible Permiso ¿Diarrea? ¿La estás tomando toda? No se ve nada No, no se ve No se ve la parte Y bueno, entonces el hijo me dijo Hay que ir modulando, modulando Vamos yendo para allá que les quiero mostrar algo Mira, el pantalón te queda bien, ¿eh? Porque hay que poder... No, está bien, ¿no? Se ven... Se ven así como vacías ¿Y? ¿Y? Nada, nada, de nada, de nada Che, qué lástima que el perrito experto en narcótico murió aplastado en los títulos de apertura Que si no... El otro se está recuperando en Cuba Va bien, 80% ¿Vos? Nada Nada, de nada Hablé con Sosa, con el Churrón, con Dominguez Nada ¿Voy creer que no sabe nada, de nada? ¿Y vos? Poco de nada No, sabés que se debe estar cuidando muy bien el entregador, ¿eh? Habría que hacer otra investigación Así, sorpresiva Che, yo ya busqué por todo lado, no aparece, ¿eh? No, 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 no puedo pensar No puedo pensar Che, Rolinga Tu noviacita está medio rara, ¿eh? No, pará, pará No, 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 no Sosa no fue, no Yo por Sosa pongo la lengua en el fuego, no, no Aparte, yo también quiero que aparezca Mercedes, pero... ¿Sabés qué? Ese paquete debe estar bajo siete llaves Bien, tardes, por favor Dijiste algo con sentido ¿Qué? ¡Los armerios de metal! ¿Los loques? ¡No! ¡Los armerios de metal! Pará, pará, pará Che, yo no quiero ser gusteo de nadie, pero me parece que el castellano mete algo raro hoy, ¿eh? ¿Cómo se abre esta mierda? ¡Usa la cabeza, Emmett! ¿Dónde va con esto? ¿Este no? ¿Este ahí quiere? De castellano, y este es el mío ¡Bujalos! ¿Qué tiene papuso adentro? ¿Y esto qué? ¡Ladí! Eh, eh, eh Lo que pasa es que yo andaba con dos kilitos de más, muy rebelde, no los podía dominar y empezó a tomar por eso mate con su carina Eh, eh, pero les pido, de verdad, no diga nada en Santiago del Estero porque los changos no me destierran ¡Cierra la boca, forro! La vos, tenés que probar ¿Vos, yo? Zucarina, la tuya ¡Sállate! ¡Es merca! Estás en el horno, Larry Y esto es Zucarina, y vos me traés el meldón No, 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 pará, pará Yo encontré la... ¡Sóltale esa! ¡Sóltale esa! ¡Sóltale esa! ¡Sóltale esa! ¡Sóltale esa! ¡Sóltale la nota! ¡Sóltale la nota! ¡Sóltale la nota! ¡Sóltale la nota! ¡No sé! Pero pará, pará Yo encontré la nota y te la di a vos ¿Cómo voy a hacer yo? ¡Estoy loco entonces! ¡Qué matijo de...! ¿Dónde está mi Mercedes que te maté? ¡No sé! Tiene algo de sentido lo que está diciendo, eh A ver, ¿por qué? ¿Por qué estaba en tu locker? ¿Por qué estaba en tu locker? ¿Y tú llaves? ¿Tú llaves la perdiste? ¿En los últimos días la perdiste? ¿Estás seguro? Sí, sí ¿Estás seguro? ¿No se la mataste a nadie? ¡No, no me saco el cine! ¿No se la da en tu consignación a alguien? ¡No, no! ¡No me saco el cine para cagar! ¡No, pues no! ¡Fátimo acá! Bajá el bracito Acá, 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 cerquita que me pidió el coche Escuchame, acá, muchachos ¡Uy, canuto, canuto! Hola, jefe ¿Qué tal, mi chief? ¿Cómo le va? Nos vamos llamando Nos vengo observando desde hace rato y noté algo raro Me imagino que ustedes no van a querer poner un restaurante chino en frente del mío, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¡No, pero qué es... Nosotros somos detectivos, ¿y qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué más el restaurante de usted es uno de los mejores del mundo? ¿Qué está diciendo? Es el magic que hay ¿Cómo? No, no, jefe, usted está un poquito más flaco, se cortó el pelo ¡No, ya, te volas tristes! Y ahora mi coafuera está preparando platos adictivos La gente los consume, ¿eh? Les gusta mucho Pero yo quería decirles otra cosa Ustedes saben que pueden contar conmigo, ¿no? Ustedes saben que son como hijos Para mí Irrespetuosos Irrespetuosos Insolentes Andar al kiosco Seguro Hola ¿Qué haces acá? ¿No te dije que acá trabajo yo? En mí te estamos trabajando, ¿eh? Acabo de decir justamente eso ¿Cómo que es? ¿Qué acaso no puedo pasar a saludar a mi futuro esposo en el último capítulo? Bueno, eso tenés razón, sí ¡Uy! ¿Esa cartera? No, es nueva Sí, es nueva y carísima No, muestra la cámara No, no es que te estés controlando, ¿no? Pero, no sé Siempre estamos cuidando los pesitos para juntar para el casamiento Y vos vas y te gastás miles de dólares en una cosa como esa Disculpame, sos vos el que perdió la seña del salón que alquilamos el año pasado Y después suspendiste todo sin decir a guabá ¡Que yo perdí la seña! ¡Que yo perdí la seña! Pero este teléfono venía, ¿vos qué podés atender, por favor? Yo no perdí ninguna seña, yo la recuperé jugando al quililoto y está en la media dura acá esa seña Bueno, mirá, Carlos, la cartera me gustó, me la compré y punto ¿Qué? ¿Te tengo que pedir permiso ahora? No, señorita, no No me tiene que pedir permiso a mí Le tiene que pedir permiso a un juez porque tiene muy mal gusto para circular con semejante mierda ¿Mal gusto? Sí, por casarme con vos tengo mal gusto ¿Cállate conmigo o no? Porque yo antes me caso los huevos contra la puerta, ¿sabés? Ah, sí, por lo que los usás Ah, ahora vos no los usás, no es así, ¿eh? Y decís, epa, mirá, el verde, moja, el verde ¿Y cuántos de los globitos? ¡Hola! Necesito un amigo que me puede hacer olvidar Necesito un amigo que me acude a olvidar el mar Necesito un amigo que esté siempre a mi lado Disculpe, no tenemos otro que hacer El otro es del teto, pero ni en pedo desgragua el teto Esta vez va de verdad, ¿eh? Lo del embrochetaje, digo Quiero que deje mi paquete En un tacho de basura que hay en Corrientes y Bulón Surman Justo enfrente de un local de todo por 50 pesos No, 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 para, 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 para Escuchame, 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 escuchame Acá hay dos posibilidades Un intercambio o nada ¿Vos cuál preferís? ¿Pero vos te olvidás que la chica la tengo yo? Te lo voy a decir una sola vez. Acá las cosas las vamos a hacer a mi manera. ¿Escuchaste? A my way. Y si le haces algo a la chica, te voy a meter tanta mano que te voy a poner la oreja en el pantalón para que escuche toda la patada hacia el culo que te voy a dar. ¿Me escuchaste? Vos no me conocés, ni me querés conocer. ¿Sabés quién soy yo? ¿Sabés por qué me llamas Mosca? ¿Sabés por qué me llamas Mosca? ¿Por qué me llamas Mosca? ¿Me escuchaste? ¿Ahora en 30 minutos lo llamás a Mosca? No, no, no sé qué pasa, pero se van a vengar con nosotros y nos van a hacer doler ahí atrás. Y duele mucho, yo sé lo que te digo, Smith. Me voy al baño, chao. A la Laura, vení. Te voy a comprar aquí con un papel tisú o algo. No lloré, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer Mosca? Algo ya nos va a ocurrir. Sí, Petraca, la Fiscalía del Once. Eh, ¿asuntos internos? Sí. ¿Me lo mandas a Tevez? Sí, a Tevez. Sí, a Tevez, al Apache, al 9. Mándamelo derecho a mi oficina ya. Esta mina nos vio la cara. ¿Qué? ¿Se la vamos a entregar viva? Hagámosle dupla, dupla y muerte. No, no te hagas problema. Con la guita que vamos a sacar te puede hacer una cara nueva. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo quiero la de Villaruel, ¿sí? Sí. ¿Estúesel no te va? Es más perfil bajo. No, no, pero Villaruel me entusiasma más. No sé, como que se hizo más de abajo, tiene facha el tipo. Bueno, está bien, me hago mitad la de Villaruel, mitad la de Estúesel. ¿Sí? Allí no quedamos mal con nadie. Está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Déjame pensar. Bueno. Déjame pensar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sos vos? ¿Sos vos, secuestrador de cuartos? ¿Sos vos? Hablá. ¿Qué? ¿No te animás? ¿Eh, cagón? ¿No te animás? Hablá. Habla el captor jefe. Dame con el que hablé hoy. Hola. ¿Qué, qué, qué? ¿Te decidiste o no te decidiste? Sí, está bien, está bien. Hagamos el intercambio a las cuatro en el callejón Sabatella, detrás de los talleres de los Mequillones Truchos. No, 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 no. ¿Qué te pensás? ¿Que soy Gil? ¿Vos tenés pensar que me voy a poner a que me caguen a Mequilloneso de un techo? No, 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 no. ¿Pero qué te pasa? ¿Sos alérgico a los bivalvos? A mí también me caen mal, Lilo. Bueno, está bien. Plaza Miserere. No, 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 no. Hay mucha gente ahí. No, no, no. Mejor va a un bar, a un bolichito, a un cabarute. No, 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 no. En un cabaré no, no, ¿viste? Me distraigo con la chica. Soy débil, lo reconozco. Pero además, ¿sabés qué? Estoy tomando viagra. Bueno, no, entonces un cabaré no. Mejor en un bar, ¿eh? Hacemos el intercambio en un bar, tranquilos, y de paso nos clavamos una picadita. ¿Qué? ¿Con pantifalos cortaditos en diagonal? ¿Te pasa algo en la voz? ¿A vos? No, no, no. Que tengo un chibi que tiene un aire acondicionado que me hace mal al pechito. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un caroqué mejor? Ahí está. Ok. En el del oso. Uy, qué lindo el caroqué del oso. Ahí conocí a mi chica yo. Está bien. Me alegro por vos. Nos vemos, ¿eh? No, 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 no. Mejor ahí no. Mejor no. Bueno, mirá, se me está acabando la paciencia. Además, últimamente estoy pagando 200 mangos de teléfono. Nos vemos ahí o la chica muere. ¿Entendiste? Está bien ahí. A las cuatro, ¿te parece bien? Más te vale que venga solo, ¿eh? ¿Qué? ¿No llevo el paquete de papusa? ¿Solo con el paquete? Sí. No te olvides de llevar a la chica. Y no te das el gracioso. Cuando digo la chica, hablo de Mercedes. No hablo de una chica de mozzarella. Cagador. Ese chiste era buenísimo. Nos vemos ahí. Vea, Pepe. ¿Qué haces? ¿Dónde te habías metido? Tenía que mirar. Bueno, ya está, ¿eh? Arreglé todo. ¿Qué? Que ya está, arreglé todo. ¿Qué? ¿Llamaron? Sí, llamaron. Tenés que encontrarte a las cuatro en el carroqués del oso para hacer el intercambio cultural. Bien, Smith, bien. Estuve bien, ¿no? Bien. Le vamos a preparar una sorpresita. ¿Tenés idea de quién te quiere salvar a toda costa? Ya te dije que no conozco a nadie en esa comisaría que me quiera de vuelta a toda costa. ¿Lo entendés o no lo entendés, eh? ¿Eh? No, 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 no. Oscar, me gustaría mucho si usás esto. No, yo no me pongo eso ni loco. No, 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 perdoname, amigo mío. Si vos arriesgas la vida para salvarla de alguien más, te vas a poner ese chaleco. Yo no me pongo eso ni loco. Lo tenés que hacer, es de valiente cuidarse. Es de cobarde. Es de valiente. Es de cobarde. 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 Es de tu talle. Bueno, dame esa mierda. Pa. Arriesgar la vida una vez más. Tevez, ¿sabe usted cuál es el delito al que un fiscal de la nación más atención le debe prestar? El que primero debe resolver, y por sobre todas las cosas, el que primero debe hacer público para que flamee como un estandarte frente a la sociedad toda. ¿Que una modelo cante, señor? Eso es contravención, Tevez, no delito. El delito se llama corrupción policial, de la índole que sea, prostitución, juego o tráfico de drogas, como es este caso. Si usted lo dice... Sí, yo lo digo. Mire, Tevez, lo importante es que de tanto en tanto caiga un policía. Esto purga a la institución y nos devuelve el respeto que hemos perdido frente a la sociedad. Hágame la faz si te ves. Te quiero en mi equipo. ¿Ya le encontraron a Mercedes? No sé de qué me está hablando, comisionado. Tengan cuidado con Petraca. Para mí ya lo sabe. Y ese sí que es jodido, ¿eh? Y ya les dije, cuenten conmigo. Miren que en unos meses me jubilo y se quedan sin apoyo, ¿eh? ¿No va a estar en la segunda temporada? Así que usted sabía todo. Usted sí que es un cacique, pelufo. Si soy un cacique, escuchá la voz de los que saben y te quieren. No te casé con Ana Laura. Sí, ya lo sé. Pero es que no sé cómo decírselo. Anda. Y decíselo. Se lo merecen los dos. Gracias, pelufo. Querías aplicar, ¿eh? Te quiero en mi equipo. Sí, señor, cabrón. Sí, mi señor, cabrón. Sí, señor, cabrón. ¡Corejita! Tranquilo, mi amor, soy swinger. ¿Qué arreglaste? Me cortaste las piernas. Métale, petraca, que estoy en problemas, ¿eh? ¡Curate! Tranquilo, pibe. Tranquilo. Estas cosas pasan. La modernidad. ¡Ah, madre! Estamos sin códigos. ¿Qué dirías de esto, no? ¿No? ¿Qué? ¿A dónde van? Vamos, circulen, circulen. No hay nada que mirar acá. ¡Circulen para allá! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Qué va, señor! Sentate, sentate. ¿Qué pasa? Me mandaban a seguirme a ver si estaban algo raro, ¿no? ¿Qué estás buscando? ¿Esto? 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 ¿Eh? ¿Esto? ¿Eh? Tomá, tomá. ¡Va, va, va! ¡Abrirlo! ¡Abrir, abrir! ¡Abrir, abrir! El manual del auto. ¡Eh! Vos viste cómo tengo el auto yo, ¿no? Ahora sí tengo el manual. ¡Bien cuidadito! Anda, 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 anda. Te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. ¿Por qué me hiciste esto, no, Laura? ¿Por qué me hiciste esto? Perdóname, no, no sé, lo hice para llamarte la atención. Y me llamaste la atención, ¿eh? Con el pelotudo ese de Petraca. Es que yo quiero ser primera dama, Smith. Ya sé. La cartera de primera dama ya tenés, llena de ambiciones. Vos nunca estuviste enamorado de mí. Yo creí que me iba a casar con vos. Pero por lo que vi recién, vos tampoco estabas muy enamorada de mí. Nunca estuviste ni cerca de casarte conmigo. Por algo lo sorprendiste dos veces. No te interesa el matrimonio. Yo me quería casar con un policía, como mi papá. Estás muy equivocada. El matrimonio es una cosa muy importante. Pero mucho más importante es el amor. Sí, ya veo. ¿Te pensás que no me di cuenta que te enamoraste de otra? Yo no voy a renunciar al amor. Démonos otra oportunidad. Perdóname, Carlos. Te pido perdón, de verdad. Bueno, eso estamos de acuerdo. Tenemos que darnos otra oportunidad. No nos veamos nunca más en la vida. Perdóname, por favor. No, yo te pido perdón. Carlitos. Yo te pido perdón a vos. Pero no por dejarte, sino por haberme quedado tanto tiempo. Y tú te vas. Deseas feliz. Te olvidarás. De lo que fui. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris. ¡Gracias! Uy, mi mamá que te encuentro acá en mi cuarto. No sabés lo que acaba de pasarme. Y vos no sabés lo que me pasó a mí. Sí, ya sé, un bajón. Pero imagínate seguirse viendo con esa mina, con la carterita nueva. No, está loca. Calzaste, pelotudo. ¿Qué pasó? Acabo de descubrir la conexión interna. Al entregador. ¿Al entrenador? No estoy para broma. Junto a Mercedes ahora soy el principal perjudicado. Mirá si me acusan de cómplice o algo. ¿Y por qué iba a pasar una cosa así? Fue la oficial Sosa. ¿Kaiser Sosa? No, mi Sosa. Mi pichonina. ¿La oficial Sosa? ¿La tetona? Sí. Pero ella fue la entregadora. Ella entregó a Mercedes y tenía que entregar la marca acá dentro de la comisaría misma. Sí. No sabés cómo la voy a extrañar. ¿Qué hija de fruta? Vamos de nuevo, nena. ¿Vos robaste esta llave original del chavero original de Larry? ¿Hiciste una copia que no era original y devolviste esta llave original al chavero original de Larry? Sí. Confesá. Confesá. Hoy te tenías que llevar la merca, ¿no? Si te llenó el boliche de gente y no lo pudiste hacer, confesá. ¡Confesá al carajo, tetona! Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Vichy? ¿Por qué? Andá, mi amor, yo necesitaba la plata, te lo juro. Perdón. No me hubieras dicho, Vichy. Y empañábamos la remera de los rolling. Yo no lo puedo creer. Ustedes dos. Ustedes dos. Que eran como Sol y Laura no va en poli ladrón. Yo no te los puedo creer. Nunca en la vida me había cagado así. Laura, no vos jamás en la vida me hubieras hecho una cosa así. Confesá. El jefe es un tal Garrido. Son tres. El segundo es el Fragola y el tercero es un tal Lavaño. ¿No son los traficantes de cordones umbilicales? No, no, no. Eran del sendero luminoso. Sí, claro, los echaron por mala conducta. Se pusieron después a una agencia de publicidad, pero les fue mal. Y bueno, con los contactos que tenían empezaron a vender drogas y llegaron hasta acá. Al once. ¿Sí? Hola, mosca. ¿Qué novedades hay? ¿Qué novedades? Si yo te contaba las novedades. ¿Qué pasó? A la Laura. Fue. ¿Fallició? No, no. No, fue. Se terminó. ¿Qué? ¿Fue la que secuestró a Mercedes? No, no cortó. Cortamos, cortamos. ¿La dejaste? ¡Por fin! Bueno, no, no. ¿Pero es que te dejó ella, entonces? No, no. Seguro que la encontraste mientras la estaban agarrando en un escritorio y le estaban enfundando la nueve milímetros en la sobaquera, ¿no? Bueno, sí. Una cosa parecida a eso. Uh, eso es muy jodido para la autoestima, ¿eh? Sí. ¿Qué piensas era una boca? Escuchá lo que te digo. Descorchate una sidra y festejate, Smith. ¿Para qué escucharme? Podría haber sido peor. Te podría haber cagado con Petraca, ¿no? ¿Qué? Ustedes... Igual yo te estaba preguntando qué novedades hay del caso. Eh, Mercedes. Mercedes, sí. Sí, no, es que sí, el caso del Locke, del armario metálico. Se terminó, ya está, ya lo resolvimos. Es la oficial Sosa. No te la puedo creer. La oficial Julia Sosa. Pero qué barbaridad. Con esos pechos turgentes que tiene. Sí, sí, ¿viste? Yo dije lo mismo. Y los secuestradores son un tal Fregola, Garrido y Lavaño. ¿Los conocés? Sí, sí, sí. Los conozco, sí. Me llegan a agarrar a esos tipos y me afeitan el bigote. ¿Y sabes qué angustia que me como? Disfrazate, mosca, disfrazate. Hay que pensar, vamos a pensar. Dejá de pensar y dejame el teléfono libre. ¡Señor Estino, un caso más importante! Ah, nos equivocamos de bolsa. Catela no tiene la merca y no lo sabe. Traela. Nos vamos ahí, mosca. Y dale, vamos. Vamos, que gire eso. Bueno, sin robar, eh, sin robar. Tomá. Tomá, por favor. Vamos, vamos, vamos la generala. Vamos la generala. Vamos la generala. ¡Vamos la generala! ¡Vamos, no está! ¡No está! ¡Tachala la generala! ¡Tachala! ¡No ha visto! ¡No ha visto! ¡Perdón! 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 ¡Te necesito! Dale, las manos atrás, vamos. Un agujerito. Muy bien, el otro agujerito. Muy bien. Cerramos. Callate la boca. Callate la boca. Portate bien. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Portate bien. Vamos. ¡Mirá a quién traje! ¡Ya! Esperen, esperen, esperen. Revésenle bien las cuerdas. No quiero que se desaste ahora que está disfrazada para pasar inadvertida en el karaoke. Todo bien. Todo bien. ¿Y ahora qué querés? ¡Ah, la cartera! ¿Querés rebolearla ya? Alcanzásela. ¿Cómo me quedás? ¿Qué tal, boludo? Ya son casi las cuatro. Vení para acá, idiota. ¿Cómo me quedás, gente? Otro, boludo. ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Ya! ¡Ah! ¡Vamos! ¡De vuelta! ¡Vamos! ¡Listo! Ahí está, muy bien. Vení para acá. Vení para acá. ¡Vamos! 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 Vamos a voltar a la realidad y no precisamos más. No levanté la perdi porque yo voy a esta. ¿Viste algún cana? Yo no vi nada. Yo no vi nada. Alguna cosa que no vemos y que en las palabras existe siempre alguna cosa sin desir. ¡Aquí! ¡Avacaxi! ¡Avacaxi! ¡Bucetinha! ¡Camarón! ¡Humano! ¡As ondas do mar! ¡Mamón! ¡Papaya! ¡Mangueira! ¡Dorval! ¡Rivelino! ¡Coutinho! ¡Pelé! ¡Pelé y Pepe! ¡Pelé y Pepe! ¡Uns santos futebol y club! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Pásenme! ¡Se diviertan! ¡Nos acaso está abierta para vosotros! ¡Camarón! ¡Simulá! ¡Anda al caño! ¡Hacer de puta! ¡Vale! ¡Bien pedo! ¡Pero dale! ¡Anda! ¡Bueno, pará! ¡Tranquilita! ¡Tranquilita! ¡Un wiki! Yo a vos te conozco No, imposible, sí Acabo de llegar a los 11 yo Sin embargo, yo a vos te saco Sí, 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 sí Ya sé quién es Ya sé quién es ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes un cana? No, no, yo soy un imitador de Roberto Carlos, que está arruinado porque Calamaro más fanó el cover. No, no, ya está, ya que a vos, ya te saqué. Ya, Franco Pagliaro. Caíste, boludito. Es un pícaro, es un pícaro, es un pícaro. Sí, la cana. ¿Esa es la cana? No, no, no. ¡Está completamente detenido! ¡Jala al malo, moleteo todo aquí mismo! ¿Vos sos mosca? No es así la vida, no era el plan. El señor, yo lo conozco, ¿qué? ¿Esto es mosca? ¿Esto es el hermano de Mosca, Enrique Mosca? Ya sé quién sos vos, vos sos el detective de Mosca, hijo de puta. Vas a salir con las patas para adelante de acá, ¿eh? ¿Entendés? Esta es la tuya, Castellano, vamos. Te llegó el momento de gatillar. Vamos, a matar, a matar. Quémate un par de ratitas, vamos. O se van en diez segundos, me los llevo puestos a mosca. ¡Uno, dos! Ya está, muchachos, no le marre más. Tienen tú, tienen a hacer... ¡Allá de la boca! Ahora me perdí y empiezo de nuevo. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Hola, mosca! ¡Hola! Lo que uno tiene que hacer por amor. Me gano de mano mosca. ¿Está bien? ¡Doctora, coger! ¿Se encuentra aquel pie? Sí, sí. ¿Le coge que me se pareja? Sí, me lo hago con Petrapa. ¿En mí? ¿Sería? ¿Puedes desaparecer de mi momento? Ay, perdón, no me di cuenta, voy a buscar a la papusa. Me salvaste la vida, Mercedes. No, mosca, vos me la salvaste a mí. Vos sabés que últimamente me está agarrando muchos dolores de cabeza. Y yo no sé si estoy confundido o me estaré enamorando de vos. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú me das amor. ¡Uy, qué rígido que estoy! La gatilla del castelano. ¿Pero quién? Son todos fiambre. A la botella. Yo retiro a la botella. ¡Uy, qué lindo coquilleo! ¡Oh, me gusta matar! ¡Me estás matando, castelano! ¡Me estás matando! Y... ¡Vale! Hola, Smith. Hola. ¿Atrapaste a los malos? Ah, otro día más en la vida de un detective. ¿Y cómo son esos días? Sí, depende del día. Porque si llueve no se pueden grabar exteriores. Entonces se hace todo el piso. Comisaría, papeleo, cosas de piscina. Y si no, persecuciones, lo de siempre. Subirse a un edificio, saltar de una terraza a la otra. Una persecución a un estacionamiento. Frente, casa peruana. Distintas cosas, según el día. Pero no te quiero aburrir con mi trabajo, ¿sabés? A mí no me aburre. Me encanta escucharte. ¿A vos te interesa lo que yo hago? ¿Me interesás vos, Smith? Y contame, ¿cómo termina el día de un detective? En tu casa. ¿En mi casa? Bueno, te espero. Chau. No debemos de pensar que ahora es diferente. No. ¿Qué? Emmett. Es verdad que me detuve frente a una joyería con 25% de descuento para ver un anillo de oro de compromiso. ¿Sí? Emmett. Es verdad que últimamente estoy pensando cosas raras como, por ejemplo, alguien con un dedo en particular, de una persona en particular, para ese anillo. Sí. Emmett. Es verdad que ese anillo es oro 24 kilotes. ¿Sí? Es verdad que tengo que pensar en oro o en plata. Bueno, eso no es tan cierto porque en realidad no tenías ni qué pensarlo. Es oro, oro, oro. ¿Puede ser plata? No, oro es gol, ¿eh? Oro es gol. Plata también es un poco de gol. No, no, está bien, pero gol, gol. Es plata. Oro. Es plata. Oro. Es plata. Oro. Va a ser de plomo, hijos de puto. De toda esta ciudad, el once es mi lugar. Su gente tan especial, su gente tan especial, tan simple y tan, tan, tan. Es este es mi lugar, el once es mi lugar, su brillo y su resplandor, y todo su esmor. Todo bien con caballito, pero el once es más bonito, es mi lugar, el once es mi lugar, los panchos de mi lugar, me están llamando postaza. Venga, no se pierdan esto, mi lugar, el once es mi lugar, te invitan a un bar mitba, te sirven chaufán. En mi lugar, todo cuesta la mitad, cuidado lo que morfas, te puede caer mal. Prostitutas y clientes, muchos fungas por corrientes. No llamas, si te apanan no chiflas, si te gargan no chiflas, me están pungueando, me pungan. ¡Ponita hijo de puta! Pues adiós es hasta siempre, volveremos algún día. Ha pedido de la gente, de tu hermana y de tu tía, antes de que sea tarde, todo esto se desmadre. ¡Mosca y espí, les dicen chao! ¡Mosca y espí, les dicen chao!